Bueno, pues grandes, unas sensaciones bonitas, lo que dices, ¿no? Vuelvo a mi casa, ¿no? Aunque siempre haya sido mi casa, bueno, este tiempo sí que necesitaba tomar un poco de distancia y dedicarle este tiempo a mi familia. Ya lo he hecho y, bueno, la con toda la ilusión del mundo otra vez de arrancar en este nuevo proyecto y, bueno, que creo que puedo disfrutar y ser muy válido. Bueno, pues como he dicho antes, sobre todo dedicárselo a mi familia, ¿no? Que al final la vida de futbolista, pues uno va muy deprisa, muchas concentraciones, muchos viajes, muchas horas fuera de casa y, bueno, creo que les debía ese tiempo. He tenido la suerte de poder disfrutar estos años de mis niños que son todavía pequeñitos y les he podido dedicar muchísimo tiempo y, bueno, pasa que a uno ya le pide el cuerpo arrancar otros nuevos proyectos. Bueno, sí que es cierto que en este periodo de tiempo, todos los años, ¿no?, desde el club había alguna toma, ¿no?, de contacto y, bueno, también es cierto que no... Que en este puesto y donde yo voy a entrar, quizá inicialmente no era lo que yo pensaba, ¿no? Porque uno cuando se retira, pues siempre luego te ves en el campo, ¿no?, con los profesionales y de corto y demás, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, que lo he ido viendo, he ido todo mi área de influencia en la que yo voy a tener y la verdad que me ha ilusionado, ¿no? Me ha ilusionado a la vez que me han sorprendido muchas cosas de las que he visto. Bueno, pues la verdad que quedé con Fran, que Fran, pues bueno, como te digo, todos los años venía a la carga, ¿no?, queriendo traerme al club y, bueno, sí que es cierto que este año cuando ya me explicó la dimensión un poco de todo lo que quería de mí, pues bueno, luego estuve con Ángel Alcalde, que es el director de Tajonar, en el que, bueno, quería ver al principio todo lo deportivo, ¿no?, o sea, todo lo que, toda mi área de influencia, que era lo que me estaba contando Fran, ¿no?, porque al final sí, es fácil contarlo, pero luego hay que ver un poco todo lo que, todo el abanico que hay, todo el área de influencia para decidir, ¿no? Y, bueno, pues estuve dos, tres días con Ángel y ya una vez visto todo lo deportivo, pues bueno, con lo demás nos pusimos de acuerdo rápido, ¿no?, no hubo mucho problema. Bueno, pues la verdad que sí, la verdad que sí, no hay más que ver lo que hay aquí, ¿no?, lo que hay en el estadio, los vestuarios y hasta la plantilla, el club, creo que se ha dado una vuelta de tuerca importante, ¿no?, yo en el momento que me fui y fue el peor momento de vivir, yo creo que lo mejor, los 13 años estuve yo y uno más que estuve el equipo 14 de previsión, que fueron unos años maravillosos, quizá los mejores del club, pero luego sí que es cierto que cuando yo me fui con ese descenso y los problemas institucionales que hubo y demás, pues fueron momentos muy convulsos, ¿no?, y bueno, y desde ese momento hasta ahora, bueno, increíble cómo Asuna ha sabido recuperarse con el club, la plantilla, y creo que llego en un momento en el que el club está muy bien en todo el aspecto. Sí, sin duda es una de las cosas que más me ha sorprendido a mí, ¿no?, es la estructura que tiene Tajonar, ¿no?, la estructura, la organización y el orden que tiene, ¿no?, y bueno, todo el equipo de profesionales y todo, y todas las herramientas que tiene para trabajar con los chicos, ¿no?, y sombra de cuando, de hace poco tiempo, ¿no?, como digo, el 2014 después de todo esto, pues bueno, se fue remontando un poco y dando forma a todo este proceso de Tajonar y este proyecto que duró desde el 2017 hasta el 2021, pues bueno, ahora volvemos otra vez a darle una vuelta de tuerca y creo que las bases ya están puestas y ahora debemos y vamos a crecer, además, de una manera que, bueno, que se va a dejar notar. Sí, sí, sin duda que debemos de ser una cantera de élite y aspiramos a ser, ¿no?, y como digo, ¿no?, con todas estas bases que ya hay forjadas, pues bueno, creo que el aporte mío le puede dar un empujón de calidad, ¿no?, creo que tengo un área de influencia en la que me ha ilusionado ese área de influencia y creo que va a ser, creo que mi participación ahí creo que se va a dejar notar, ¿no? Yo tengo muy claro lo que me gustaría de los equipos de nuestra cantera, quiero que sean unos equipos reconocibles y, bueno, y con todas las bases que hay, unos conceptos futbolísticos fuertes y demás, creo que vamos a ser uno de los clubes referentes, sin duda. Sí, bueno, todavía tenemos que ver muchas cosas, ¿no?, pero, bueno, en principio mis funciones se van a basar nada más y nada menos porque es un campo amplísimo, ¿no?, el principio en la captación de ese talento y luego, pues bueno, pues el ver la manera, el cómo alimentar ese talento y hacerlo crecer, ¿no?, a partir de ahí, pues bueno, dar unas bases muy, unas bases, unos conceptos futbolísticos fuertes a esta gente que tiene talento, bueno, para que evolucionen y para que crezcan, ¿no? Todo eso dentro de unos equipos que sean reconocibles con las señas de identidad nuestras y nuestro ADN, ¿no? En todo eso, en todo eso voy a formar parte yo, en todo lo que ya se ha estructurado, pues bueno, lo veremos, le daremos una vuelta de tuerca a cosas que me parezca que no son así y que deben de ser de otra manera y todo este tipo de conceptos futbolísticos creo que van a hacer evolucionar a los chavales que tengan, que realmente tengan talento, van a pegar un empujón grande, ¿no? Bueno, yo desde luego, sí, lo que dices, ¿no? Tenía muy claro que el día que viniese vengo a hacer las cosas bien, no vengo a estar, ¿no? Entonces una vez que uno viene voy a hacer todo lo posible por hacer las cosas bien, por entregarme, por disfrutar, ¿no? Porque creo que el proyecto este me va a hacer disfrutar y, bueno, cuando uno disfruta y tiene condiciones y capacidades, pues yo creo que se va a dejar notar, ¿no? Y yo espero que se note y que, como digo, los equipos nuestros sean todos reconocibles y que lo veas y digas, este es un equipo de Sasuna, ¿no? Y, bueno, que todos se basen más o menos en lo mismo, pero, bueno, como te digo, las bases están muy puestas, está todo muy estructurado, está todo... Me ha sorprendido el... cómo están afianzadas las bases y creo que con ese toque de calidad se va a notar y mucho además en los chavales.